Por ahí anda Marco ya, y así se presenta ya lo que es. No ponerle crédito, porque esto le va a llevar el dolor de cabeza, para que el culo se acaló. ¿Y tu vida se acaló? ¿Aroquíto? ¿Aroquíto todavía? ¿Por qué? ¿Por qué se acaló? ¿Por qué se acaló? ¿Por qué se acaló? Mira, te lo hubieras traído. ¿Cuál hay mucho calor? ¿Ahora estás vacunado? ¿Cuál se acaló? ¿Tú vas a trair otra mano? ¿Hasta el lado? Sí. ¿Has visto un otro otro? ¿Limpia la botella de agua? Limpia esta botella. Hay uno grande, ¿ves? Ligia, mira. Mira, el güey ya se ha comenzado a comprar dos ventiladores bien pequeños. Mira, ¿dónde está pasando? Sí, pero le puede poner un ventilador a ella también. Es que el mío estaba sucio, yo le tiré, tenía un puño. Mira, pues, ¿cómo está ahí? Mira. ¿Cómo se fuera? Esto es para hacer comales. Aquí lo lavé, mira, con el lavador, ¿ah? ¿Tú quieres o lo puedes hacer a ver? Para ella. ¿Para usted también ahorita? Ahorita, ahorita siente frío. Mira, Ligia, trae, lo voy a agarrar. Ahí está Mingo, mira. Ah, ahí anda Mingo, ahí también. Ahí está va. Mira la postal. Mira el colchito que está ahí. Mira cómo está aquí la Ligia. ¿Aquí se chivió ya, mira Petro? De una vez, ya le agarró miedo, ¿ah? Frío va a sentir al ratito. ¿Ah? Frío va a sentir al ratito. ¿Ah? Mira. Se chivió. Mira. Ya Mingo, ya quiere estrenar los tacos, ¿ya? Sí. Sí. Mira, la oreja. ¿Vos tú? Ya Manuel, ya quiere estrenar los tacos. Mira, pues. Mira las orejitas hasta se le inflaron. ¿Qué es? Oye, güey. Dice Manuel, ¿vos qué? Como que amanecí algo inflado mi oreja. Mira, qué malo, güey. Mira, agarró aire en las orejas a Manuel. Mira, agarró aire en las orejas a Manuel. Tiene colchito. Tiene colchito. ¿Yo se tengo? Tiene colchito. Tiene colchito. ¿Cuál va a ser ocupado ahí, grande o pequeño? Dale. Jajá. 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 Ya no haya ni que hacer más. Ya no haya las horas, ya. Al rato van a hacer. Que termine todo. Al rato van a hacer nervios. Porque lo van a estar chingando. Segundo de que comenta ya terminó todo. Todo fue hecho. Un ratito. Que termine. Si vos rapidito se pasa, va mi tío. ¿Vos? Ah, bien, mismo de los dos, si es. Eh, eh. ¿Vos? ¿Vos? A la cama. 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 Y luego va a pasar la de. La de. La de Rambo. Que porrón. El arrastrano de ahí se destruyó. Caio todo el arroz y el frijol. Jajá. Mira, que se ha salido. Le van a echar un hechón. Fue. Y mira, yo me he quitado el pelo. Me pegó todo el aceite. Y tal. Mira, mira. Mira la baja. Tengo la mano. Tengo la mano. Tengo la panza. Tengo la panza. Tengo la panza. Hay gato. Dios te lo quiero hoy. ¿Quién anda, quién anda? Soy el primero. Yo voy a venir a mandar. Aquí a la panza. Aquí hay tarde. de limpiarlo suave amigo agua amigo aguanta ese tubo al doblarlo pero mira la campana muy para acá aguanta ese tubo al doblarlo bien aguanta pero ahí no queda en el mero centro como le llama? a ver como se llama ahí dijo que iba a quedar está bien mira ahí está bien no quedó en el puro centro porque quedó muy bajita ella quería aquí dejala a ver si no se va a romper ahí está porque no quiero que la puedan menear solamente con una un banco ahí quedó una silla para poner la campana no quiero cabal cabal ahí está puro medio pues yo miro que está bien no bueno la vamos a la vamos a intentar postura la intentamos poner a medio ahí se va a quedar ahí porque si no va a pasar igual que lo de Rambo bueno ahí que se quede entonces si de tanto modelo se destraba pero ya le echarían lo que lleva no ya no ahí está pues ah bien mira vos ahí está mira pero esta si de poquito mira y lo que le echaron a la de Rambo es un tanate ahora le desgamos bueno entonces vamos a darle aquí un momento así bueno empezaron a entrar los primeros invitados aquí lo que es la boda que se está celebrando el día de hoy aquí ya están viniendo pues los demás invitados están por ahí afuera si la pareja es ideal va es un novio por allá no lo quieren ah ya está ya está ahí vienen unos invitados ahí va detrás ahí los van a seguir en cualquier que bien trabajado me dejado todo no tienen triste voy a caerlo si vieron adelantado bien este domingo no pido adelantado no si vengo vos hombre asi a ver el que adelante bueno asi es como van a entrar ahorita los invitados las ceremonias que se van a hacer ahorita ya vienen por ahi ustedes ya saben ahi viene el primero es la primera no quieren entrar todavía están esperando que ingresen la pareja amigo esta tirando sus flores que es el llavo jajaja hoy si hoy si esta con la que el guachadita adelante 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 ay muach pochica venga pues mira amigo jajaja ah ah para acá venga 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 muestre eso no que no tenia vestido de acá venga 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 ah 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 mago viene bien vestido ah 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 ese si sabe de eventos por eso es que viene así trajeado de veras por pausa se están viniendo venga 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 ya venga venga mcm den jajaja toi ivals para los ojos para qué le dijiste para qué le dijeron un poquito bullying le iban a hacer pero a manuel mingo le prestó el pantalón porque no tenía de ver por allá también voy a ver qué va a decir que es cierto qué no falta ahí para el porfasar y que pueden pasar delante adelante Adelante. ¿Quién va? ¿El balde donde la lleva? No, no, no. Las nupcias. A ver cómo se llama. Cómo se llama esta onda. Estaba bien grande. Les prometo que para el siguiente año este arbolito ya no va a ser necesario. Para el otro año ya no va. Ya no, es que. El otro año ya vamos a tener condiciones. Pero antes de quitarle esas copas que lleva. Y para arriba va a quedar aquí ya. No sé si eran todos los invitados del pueblo. Ahí viene? No. No sé si eran todos los invitados del marco. Yo me imagino que se va a llorar. La cuadrilla. No sé si eran todos los de la colonia. No sé si eran todos los de la colonia. No sé si eran todos los de la colonia. O para que ya están en otro lugar. Está bueno. Está bueno. No viene a la señora. Traje a la señora. Mira el regalo. Trajiste el asistente. No sé si es el asistente. Te das cuenta. Pero el te cuento es que si tengo no mira para allá. No se va a mirar. No se va a mirar. No. Que no se va a ver. Arriba. No. 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 No hay caldo, no hay caldo Sí, es todo nuevo No hay caldo 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 Bueno, por ahí viene Los guiores Si te voy a irnos acá No hay caldo Ya 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 viene El grupo ahí De Romario Parece que Están haciendo Presencia también aquí La boda que se va a celebrar el día de octubre Todavía no No han venido todos los invitados Se mira muy Un poquito el espacio Entonces pues Que han ocupado Pues entonces Todavía no han venido todos A ver qué va a pasar Si van a seguir viniendo O ya no Y ese Tomás Si es bárbaro Que bueno No vino nadie Ah, mire pues Si 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 Le ganó a Mingo Ahorita voy a traer a Legis también Ah, vas a llevar vos a la Lencha también Trala pues Es de Mingo Estero Ahí viene Juan Colas ahorita también Gracias 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 Gracias